¡Vamos, vamos, 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 pastorcitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén! ¡Livaremos todos a Dios del amor! ¡Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración! En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. ¡Vamos, vamos, 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 pastorcitos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a Belén! ¡Livaremos todos al Dios del amor! ¡Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración! Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. ¡Vamos, vamos, 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 pastorcitos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a Belén! ¡Livaremos todos al Dios del amor! ¡Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración! ¡Vamos, vamos, 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 pastorcitos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a Belén! ¡Livaremos todos al Dios del amor! ¡Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración!